¿Qué pasa si el vuelo AM-148 reubicó a pasajeros del vuelo AM-148 en otro vuelo luego de que usuarios y tripulación fueron evacuados de la aeronave en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICU? Mediante un comunicado Aeroméxico informó que debido a una alerta en el avión y en seguimiento a protocolos de seguridad, pasajeros y tripulación fueron evacuados. Asimismo detalló que tanto pasajeros como tripulación se encuentran bien y fueron reubicados en otro vuelo. La aerolínea mencionó que la seguridad de sus pasajeros y tripulación es su prioridad por lo que se apega a los protocolos internacionales para brindar el mejor servicio. Esta mañana se informó que un avión de la empresa Aeroméxico con destino a Puerto Vallarta, Jalisco, fue desalojado la noche del viernes en la Terminal 2 de la AICU por una alarma de fuego. Más noticias en MSN 3 pasajeros narran cómo vivieron el desplome del avión de Aeroméxico. Video de expansión Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente Según la esposa de un magistrado fue asesinada durante una balacera en Coloacán según Raimundo Collins, titular de la SSP, dijo que el hecho se trató de un pleito vecinal donde el agresor terminó suicidándose. Sin embargo, las autoridades siguen las investigaciones. Expansión Así fue el encuentro entre Peña Nieto y López Obrador, según presidencia a través de su canal de YouTube, la actual administración compartió algunas imágenes del encuentro con el presidente electo en Palacio Nacional. Expansión Los tacos son el platillo más popular del mundo, lo que es una realidad es que la gente disfruta de esta delicia desde Tokio, Japón, hasta Tulum, en México. En diferentes partes del mundo han hallado formas únicas de prepararlos. Expansión Un cancelar 00258 Configuración Desactivado HDHQS De lo tres pasajeros Narran cómo vivieron el desplome del avión de Aeroméxico Tres pasajeros Narran cómo vivieron el desplome del avión de Aeroméxico Expansión Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente la esposa de un magistrado fue asesinada durante una balacera en Culiacán Expansión 041 Así fue el encuentro entre Peña Nieto y López Obrador. Según Presidencia Expansión 031 Los tacos son el platillo más popular del mundo. Expansión 1 18 Las protestas por la mexicana asesinada en Costa Rica Expansión 3 19 A favor y en contra Las reacciones tras la liberación de Elba Esther Gordillo Expansión 328 México busca En otros países los granos Para dejar de comprarlos Aew Expansión 3 18 Un tiroteo en Canadá deja al menos 4 personas muertas Expansión 2 49 Amlo Yetna Acuerdan trabajar en creación de la SSP Expansión 5 31 Esta marca asegura que los hombres se rasuran menos Expansión 1 10 Que ofrece el Galaxy Note 9 Expansión 1 54 El desplome del yuan podría beneficiar a los exportadores chinos Expansión 1 Arrancará proyecto de limpieza del océano En septiembre Expansión 1 26 Estados Unidos anuncia la imposición de nuevas sanciones a Rusia Expansión 2 1 Ejército de hormigas hace un puente para atacar Expansión 1 10 Esposa de Edil Detenida por robo de combustible Expansión 0 32 Esto es lo que ofrece el G7 Tink DLG Expansión 0 43 Exceso 4 w ¡Suscríbete al canal!